Totalmente de acuerdo, creo que es evidente que la balanza tiene que ser acomodada, por decirlo. Quiero tocar un temita ahora a propósito de que usted es parte de las mujeres parlamentarias. ¿Cómo recibieron la noticia de que Villavicencio regresó a la Asamblea? Ahí se me quedó el Internet. A ver, como yo siempre he manifestado, francamente, a veces alimos demasiada atención. Entonces, yo a veces soy un poco enemiga, ¿no?, de pasarnos hablando de un asambleísta que, como cualquier otro, tiene que dedicarse a cumplir con sus funciones y con las responsabilidades que tiene, porque ha sido elegido por el pueblo ecuatoriano para eso. Ahora, claro, sí es un contraste, si se quiere, porque justamente ayer hay una multa por el vejamen y por la violencia política de género, cual fue víctima nuestra compañera Mónica Palacios, en este caso por parte del exasambleísta urdoñesa, con el secretario nada más y nada menos que de seguridad, que hasta ahora lamentablemente vemos que todavía el puesto le ha quedado muy grande al señor. Y al mismo tiempo vemos que una jueza le restituye la posibilidad de que Fernando Villavicencio regrese a la Asamblea Nacional después de que esta Asamblea Nacional decidió que el señor tenía que cumplir con una sanción de treinta y un días fuera de la Asamblea Nacional, justamente por tener en su lenguaje, tanto escrito en Twitter como hablado cuando está en el Parlamento, de una serie de acusaciones y palabras que suele decir, digamos, se trata de la bancada UNES a la Revolución Ciudadana. Y ahí estuvo una queja muy bien, digamos, propuesta y argumentada de una de nuestras compañeras que fue agredida verbalmente por este señor en uno de sus tuits que acostumbra poner. Y lamentablemente vemos que una jueza incluso pasó por alto la resolución de la propia Asamblea y le dio la posibilidad de que se incorpore ya a la Asamblea Nacional. Entonces vemos ahí que no solo hay un tema de no entender que debemos pelear por todos los frentes, y en todos los frentes más bien en contra de la violencia, sea política, simbólica, lo que fuera. O sea, no podemos, no alcanzamos a entender, y es increíble que desde la propia justicia no se alcance a entender eso, que tienen que ser parte de la lucha, no tienen que estar en contra. Pero no solo eso, sino que en estos aspectos vemos que lamentablemente todavía se sigue pasando por encima de las decisiones propias de la Asamblea Nacional, y me parece que eso también es una injerencia de una función en otra. Y parece que nos estamos acostumbrando a eso y esto no se puede seguir permitiendo. Totalmente, y eso hace que la institucionalidad del país tambalee, porque, entonces, ¿para qué están ahí ustedes? ¿Para qué está la Asamblea? ¿Hacen algo y está luego la justicia? ¿Y para qué tenemos los organismos propios de la Asamblea? ¿Para qué está el CAL? Sí, ¿para qué? O sea, es una cosa... Está ese Consejo de Administración Legislativa que se encarga de calificar las cosas, ¿para qué está el Pleno de la Asamblea Nacional, que es el órgano supremo, donde se hacen, se toman las decisiones, para que una jueza luego venga y diga, no, el señor se puede pasar, bueno, pero no tomo en cuenta la resolución de la Asamblea, ¿qué está pasando? ¿Dónde está justamente esa institucionalidad? ¿Qué debe haber para que exista ese orden y ese entendimiento en el país, que en este momento es algo que es una debilidad más bien? Rosa Belén Mayorga, muchísimas gracias por estar con nosotros, Rosa, esperemos que no sea la última vez para seguir conversando de más cosas, las puertas abiertas siempre para que usted pueda contar con nosotros. Sus palabras para despedirnos. Igual, a las órdenes, a las órdenes Nelson, un abrazo a todos y todas y vamos a seguir trabajando. Ok, chao, chao Rosa. Un abrazo, que esté muy bien. Adiós. Muy bien, estuvo Rosa Belén Mayorga, Rosa, Rosa, la más primorosa.